¡Y para la gente! ¡Increímoslo en Chile! ¡Un pocho querido! ¡La gran pampa! ¡Y es Perú! ¡Un pocho querido! ¡Y para la señora Martina! ¡Increímosla en la silla! ¡Santarillo! ¡E lo raro para su mi cancha! ¡Santarra! ¡Raro y campo! ¡Venje! ¡Langua! ¡Santarillo en el churrío! ¡Rococococos! ¡Lapina! ¡Rocococagua! ¡Lapina! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! 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 ¡Sí!